hola amigos de youtube como están estamos en un nuevo vídeo de santi alien 13 y hoy vamos a aprender a encontrar el portal alien que te van a encantar así que vamos comencemos y no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos sin más que decir comencemos no lo primero va a hacer puedes poner aquí jugar y pues lo primero donde vamos a ir va a ser el end pues si conoces minecraft pues ya sabrás de qué estamos hablando lo primero es poner nuevo avanzado poner en la semilla y poner todo en mayúscula y nada ya que ya habremos puesto esto ponemos hecho y crear mundo estamos aquí en una aldea y vamos a aquí enfrente bueno al caer de aquí bajamos y pues ya aquí abajo pues puedes colocar antorchas para ver pero también te puedes tomar esta posición de visión nocturna y poder ver aquí listo ahora nos vamos por aquí y ya al estar por aquí volteamos y hay que caminar recto al llegar ahí estará el portal como ven un portal sólo tiene dos ojos si tú por alguna razón tienes más de los ojos de ender puedes colocárselos para estar ahí y pues teletransportarte y bueno ya estás aquí en el portal hacia el end si te gustó el vídeo dale like y pues obvio suscríbete a mi canal y pues nos vemos ya que si te gustó el vídeo dale a mi canal y pues y ya está ahí no también me gustó el vídeo dale a mi canal Gracias.